Música Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a una nueva de historia de guerra realmente lo podría haber llamado esta serie Medal of Honor porque prácticamente a todos los que estamos aquí sacando les dieron la medalla de honor del congreso o sus equivalentes en cada país porque hicieron unas hazañas bastante épicas bien, el hombre que vamos a ver a continuación era otro soldado estadounidense del ejército americano como decimos aquí en España se llamaba el sargento William Seville hay que decir que este hombre no le llegó su reconocimiento si le llegó en aquella época pero su reconocimiento máximo no le llegó hasta 2012 cuando el presidente Barack Obama también le concedió la medalla de honor del congreso a título póstum hay que decir que Obama se ve que ha estado regalando bastantes medallas a veteranos de la Primera Guerra Mundial y que los familiares de este hombre pues recogieron con muchísimo orgullo por las acciones de su abuelo bien, William Seville era un natural de Nueva Jersey nacido en 1896 y hay que decir que durante su juventud pues era jugador de béisbol semiprofesional se llegó a graduar en la escuela estatal de Nueva York en los Rangers y se convirtió en un agente forestal cuando estalló la Primera Guerra Mundial decidió alistarse al ejército así que una vez terminado el entrenamiento básico fue enrolado en este caso en la compañía G en la 47 división de infantería en la 4ta división en la de las fuerzas expedicionarias americanas en Francia que es lo que hizo este hombre para llevarse tantas condecoraciones y convertirse en un héroe de guerra bien, vamos a verlo si os parece este hombre que acabó resultando herido en combate hay que decirlo, sufrió unas heridas terribles os la voy a explicar un poquito más adelante el sargento William Semin sirvió como un miembro de la compañía G en el segundo batallón de la unidad división 47 del regimiento 47 de infantería como os acabo de decir y luchó en operaciones de combate en Francia en el río Vesle que así como se llamaba que está cerca de la localidad de Bazoches sirvió allí como fusilero entre el 7 y el 9 de agosto de 1918 durante dos días cuando llegó a Francia sirvió solo durante dos días como fusilero y en tan solo dos días se ganó todas esas condecoraciones y todo ese reconocimiento la guerra fijaros que estaba casi al fin apenas unos meses después el 11 del 11 del... en este caso más adelante estaba a punto ya de finalizar la guerra bien, hay que decir que lo que hizo este hombre cuando su unidad entró en combate en esa zona del río Vesle no se esperaban que los alemanes todavía siguieran allí porque los alemanes ya habían empezado a retirarse dentro del territorio alemán no se esperaba que todavía quedara allí una compañía de soldados alemanes en ese río así que los americanos se pensaban que le iban a tomar la zona de una manera bastante sencilla pero cuando llegaron allí se encontraron pues con un montón de soldados alemanes completamente atrincherados con sus ametralladoras puestas al día que se negaban a retirarse de la zona así que se establó un combate brutal tan brutal que todos los oficiales y suboficiales que había en su compañía todos y cuando decimos todos es todos del acompañaje del segundo batallón de este 47 de infantería cayeron muertos y más de la mitad de los hombres de la compañía hay que decir que en ese mismo instante Semin nuestro protagonista quedó al mando siendo sargento de todo lo que había quedado del acompañaje ordenó a sus hombres que se atrincheraran guardaran las posiciones hasta saber contra qué se enfrentaban ocuparon trincheras que antaño estaban un poco abandonadas y empezaron a acabar nuevas pero había un grave problema más de la mitad de los sus hombres aproximadamente unos 120 hombres habían caído muertos cerca del río bien no podían dejarles ahí no paraban de oír gritar de dolor a sus compañeros hora tras hora minuto tras minuto todos heridos desangrándose muriéndose poco a poco a pesar de que este hombre estaba al mando tal y como describen el resto de cabos y soldados que estuvieron presentes en la acción hay que decir que había muchos tipos de soldados en la primera guerra mundial y en todas las guerras está el típico soldado que quiere ganar medallas que se cree que es dios o un pro hablando temática de videojuegos y se cree que siempre va a sobrevivir a todos los disparos está el típico soldado que va de asesino de asesino en serie lo que hace de esta allí es solo por matar a matar y matar el típico que se hace creer que es bueno pero es un puñetero cobarde y que se acaba meando en los pantalones los típicos que no saben hacer su trabajo y los típicos buenos soldados que saben hacer las cosas saben sobrevivir o los que simplemente están allí intentando que esto se acabe cuanto antes ¿de qué tipo era nuestro hombre? del temerario era un soldado temerario de los que les importa muy poco su propia vida ese era William Sem le importaba tan poco su propia vida que todos los informes de acción que destacaron de este soldado decían que hay muchísimas fotos y llegaron a escribir libros sobre él que lo que hizo fue saltar de la trinchera por encima de las alambradas de espino exponiéndose deliberadamente al fuego de los alemanes ¿vale? deliberadamente una vez que salía de la trinchera toda la tierra toda la llanura del río se veía perfectamente los alemanes le tenían en la mira de sus rifles y de sus ametralladoras así que empezaban a dispararle pero este hombre seguía corriendo corriendo y cuando los alemanes se daban cuenta de que no atacaban que rescataba un herido dejaban de dispararle así uno tras otro tras otro tras otro este soldado que estaba un poquito ido de la cabeza porque hay que estar un poquito ido pero sí hay que tener también muchas pelotas y mucho valor para hacer lo que hizo que es jugarte tu propia vida saltando de la trinchera con el arma en la mano para ir a rescatar a otros soldados heridos lógicamente ¿qué es lo que pasó? que los alemanes se lo estuvieron permitiendo durante esos dos días durante dos días este saragento mientras todo lo que quedaba de su compañía miraba cómo hacía estos actos heroicos de salir de la trinchera al descubierto con su arma en la mano corriendo a buscar soldados supervivientes heridos para cargar con los heridos de vuelta a la trinchera los alemanes siempre que él salía de la trinchera al principio le empezaban a disparar porque es que le veían que salía de la trinchera con su arma y pensaban que les iba a atacar así que le disparaban por suerte él conseguía esquivar esos disparos conseguía esquivarlos uno tras de otro y al final cuando veían que lo que iba a hacer era cargar con otro soldado herido pues que es lo que pasó pues que directamente ya ahí decían no vamos a matar a un hombre que está cargando con un herido así que los alemanes le dejaban volver con el herido y salvó a bastantes hombres salvó a bastantes hombres que es lo que ocurrió que llegó un momento que ya pues estaban todos muertos esto fue entre esos dos días que estuvo rescatando hombres bajo el fuego en el cual los alemanes esporádicamente le disparaban para intentar alcanzarle pero finalmente estaba él al mando algo había que hacer habían quedado atrincherados los alemanes estaban confiados al otro lado así que empezó a dirigir acciones de combate ya salía de la trinchera él con varios soldados más pero esta vez para iniciar ataques así que los alemanes empezaron a responder devolviendo el fuego intensamente con sus ametralladoras consiguió algunas pequeñas victorias a destruir algunos nidos de ametralladoras y demás pero finalmente se le acabó su suerte el 9 de agosto cuando tan solo llevaban dos días en combate después de haber realizado estas acciones a final de la tarde una ametralladora alemana le dio de lleno en el hombro y finalmente un balazo le acabó atravesando el casco y se le alojó la bala suerte que dio en el casco la bala se acabó alojando en su cabeza detrás de la oreja hay que decir que si no hubiera llevado el casco o la bala no hubiera llegado al casco la bala le habría atravesado el cerebro de lado a lado y estaría completamente muerto pero tuvo muchísima suerte de que el casco frenara la bala y se le quedara incrustada detrás de la oreja a suerte o no de ese balazo se tiró tres meses debido a esa herida hospitalizado en directamente porque es que normal también un tiro en la cabeza se tiró tres meses en cama cuando salió de allí debido a sus lesiones le asignaron tareas administrativas y eso sí le condecoraron con un montón de medallas primero el corazón púrpura la cruz de los servicios distinguidos por sus acciones de valor realizadas rescatando soldados y también en este caso también le dieron otro tipo de más medallas más adelante por en este caso todas las acciones que hizo poniendo al mando a su compañía y asumiendo el mando de su compañía etcétera etcétera hay que decir que más tarde este hombre sobrevivió a la primera guerra mundial sobrevivió a la segunda en la cual no tuvo ningún tipo de participación debido a sus heridas y finalmente en el año 1963 murió debido a estas acciones todas que hizo impresionaron al presidente Obama y le concedieron a título póstumo hay que decir la medalla de honor del congreso también porque irónicamente había dejado un informe sobre la mesa su antiguo oficial al mando el que llegó allí a reemplazarle cuando había visto todo eso explicando que según lo habían contado había salido exponiéndose deliberadamente al fuego alemán de sus trincheras innumerables veces para salvar la vida de otros y uno de los principales motivos por el cual te dan esta medalla es por salvar la vida de los demás sobre todo estando expuesto a tanto fuego enemigo en fin una historia bastante increíble de este soldado que no quería no estaba al mando de nada acabó estando al mando fortuitamente aún así deliberadamente se expuso al peligro para salvar a otros compañeros que consiguió salvar hasta que se le acabó la suerte y recibió un balazo espero que os haya gustado y ya sabéis darle al like es gratis y ya sabéis